Bienvenido, Darío Salinas, integrante del Comité Directivo de Claxo por México. ¿Cómo estás tú? Espero que muy bien. Y con ansiedad de escuchar tu análisis, porque realmente la presidencia pro-témpore de la CELAC por parte de México ha puesto a la CELAC en un lugar diferente, en un proceso de integración regional, pero sobre todo de importancia concreta, de movilización concreta y colaboración hacia la sociedad. El tema de las vacunas es muy concreto, no es una declaración nada más, pero el posicionamiento político fue muy fuerte. Tu análisis, Darío, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Lamento no haber podido escuchar integralmente las tres intervenciones anteriores, pero algo recupero. Yo, para responder a la pregunta de manera directa, yo creo que el punto en el que se encuentra actualmente la presidencia pro-témpore de CELAC es un punto que refleja el trabajo cuidadoso, casi de filigrana, de retejer nuevamente los puentes y colocar la agenda latinoamericana en primer orden, en el primer orden de nuestras preocupaciones. Yo creo que ese es el punto en que nos encontramos. Pero más allá de la inmediatez e incluso de la facticidad de la situación política, yo quiero referirme a esa pieza narrativa y argumentativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, recientemente con motivo del natalicio de Simón Bolívar, 238 aniversario, y el inicio de las actividades con los cancilleres. Me parece que México efectivamente deja CELAC enrumbada para un trabajo de integración, de cooperación y de unidad extraordinariamente importante. No tenemos tiempo para analizar por qué estuvo de capa caída, pero hoy me parece que está en una situación sin caer en el optimismo fácil ni en el voluntarismo, en una situación prudentemente dicha, una situación positiva para el trabajo de la cooperación y de la integración. Analizando con detenimiento la reciente posición de México por su profundidad y trascendencia, creo que su contenido se inscribe más allá de lo que podemos ilvanar en términos a veces de políticas muy toscas y concretas, me parece que está en la corriente de los grandes movimientos, cuyas fronteras más allá de las estrictamente nacionales pertenecen a la patria grande, a nuestra América. Ha recuperado México, me parece, y enhorabuena su mejor tradición diplomática, a través de un lenguaje conceptual directo, por momentos descarnados, con un gran sentido propositivo y un gran conocimiento asumido de nuestra historia, ofreciendo criterios siempre para el diálogo, no confrontativo, buscando siempre el puente de claro y diagnóstico de la situación regional, hemisférica y global, me atrevería a decir, esas tres instancias, lo regional, lo hemisférico y lo global siempre presente y que subyace en las propuestas. De inmenso valor, por lo tanto, adquiere en esa perspectiva el saneamiento de una política fallida. Quiero decirlo con todas sus letras, porque en la actual coyuntura, ese diagnóstico sobre el comportamiento histórico de Estados Unidos es muy valioso para pensar desde nuestra América, porque frente a las agresiones, sanciones, bloqueos, invasiones, etc., creo que la comunidad internacional reclama en esta hora de exacerbación de la pandemia, de problemas tan agudos como los temas migratorios, remesas, etc., una política de cooperación y una conducta que está a la espera de su ratificación a través de acciones concretas en favor del desarrollo integral para todos nuestros pueblos, más todavía en estos tiempos. Me parece que eso hay que señalarlo como una pincelada sobre el momento en que nos encontramos frente a esta herencia que está dejando México de su presidencia pro-témpore hacia Argentina, probablemente porque ya cuenta con un consenso activo muy importante dentro de la CELAC. Darío, en este camino de la CELAC hablábamos con Karina al principio, ya lo comentaba en su columna, y hablaba de la importancia también que tuvo la interacción entre CELAC y CLACSO en su momento. En donde también permite pensar cómo las ciencias sociales y las humanidades tienen también mucho para aportar en estas lógicas de pensar los grandes temas de integración regional, ¿no? Yo creo que fue un gran acierto por parte de la directiva de CLACSO de buscar este puente y establecer un convenio de cooperación con CELAC, porque no solamente para este periodo de por sí ya muy importante por las aportaciones que CLACSO pudo hacer a través de sus doscientos y tantos análisis sobre la situación regional en el marco de la pandemia, más los trazos de cooperación hacia futuro y pensando sobre todo en que la presidencia pro-témpore estará en el Río de la Plata. Yo creo que es importante este paso, es importante mirar hacia adelante y los elementos que nos deja esta experiencia frente a los desafíos de América Latina, trazos para un eventual porvenir de cooperación y, ojo, subrayo, un mejor entendimiento con Washington, porque el paradigma impuesto desde hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro esa política del norte hacia nuestras regiones, no favorece nada, solo trae dolor, solo trae inercias inservibles y riesgo para el frágil equilibrio hemisférico, de manera que yo valoro globalmente muy acertado este acuerdo porque podemos seguir desde el pensamiento crítico construyendo mecanismos comprensivos hacia la cooperación. Y México me parece que debe ser estudiado e incorporado a partir de esta propuesta como una referencia fundamental en nuestras investigaciones sobre América Latina y el Caribe, sobre los procesos políticos actuales y particularmente sobre los desafíos en el área de la integración y la unidad regional. Me parece que su formulación favorece la unidad. Hay elementos concretos para seguir trabajando. En este punto se destaca, me parece, la propuesta de construir, pensar y proponer mecanismos multilaterales genuinamente autónomos, más allá de la inoperante y fracasada organización de Estados Americanos, particularmente bajo su dirección actual, esto es de extraordinaria importancia en consonancia con los grandes ideales emancipadores de nuestra región. Darío pensaba y hablábamos, la palabra encrucijada salía en los principios de la charla cuando arrancábamos el Infoclaxo. Digo, hablar en el momento de encrucijadas, pensar que los países pueden salvarse solos, digo, que pueden avanzar, sobre todo contra corporaciones tan gigantescas como es el caso, por ejemplo, de las corporaciones farmacéuticas, al momento de la negociación de las vacunas. Pero también podemos pensar en las temáticas medioambientales y, por ejemplo, la llegada de empresas a diferentes lugares. Digo, la pelea individual, el trabajo individual de un país con alguna de esas corporaciones casi parece una lucha desigual. Pensando en la unidad regional, digo, ahí es como en muchos ejes temáticos, ¿no? Para pensar en donde puede ser una colaboración bien directa y puede ser muy funcional y efectivo al momento de luchar contra las lógicas de, bueno, algunas corporaciones que en la negociación uno a uno parecen siempre salir ganando. Están las premisas para ver desde el punto de vista de la cooperación y sobre todo en función de aquello que nos une, más allá de las diferencias y diversidades en el plano político e ideológico. Y yo creo que la pandemia ha abierto, como se ha dicho en muchas investigaciones, una ventana inmensa para revalorar los grandes problemas no resueltos. En primer lugar, la mercantilización en el proceso de producción, patentes y, sobre todo, distribución de esta vacuna absolutamente indispensable, que no hace milagro, pero que sí contrarresta el desarrollo expansivo de esta pandemia en un contexto de crisis sanitaria. De manera que yo creo que con estos instrumentos de cooperación y trazos efectivos para buscar aquello que nos une, aunque tengamos en medio de la gran diversidad un solo punto en común, me parece que eso es extraordinariamente importante para fortalecer la unidad latinoamericana, que no es una cosa discursiva, meramente narrativa, sino unidad alrededor de los grandes desafíos que hoy día se están planteando de una manera muy desnuda, muy descarnada, a propósito de la expansión y profundización de esta pandemia que parece no tocar su fin. Darío, un enorme placer, como siempre, poder tener tu análisis agudo, siempre ajustado para entender los tiempos que vivimos y, sobre todo, encontrar las relevancias, ¿no? Digo, dónde hay que estar parado, a qué cosas hay que prestarle atención y marcarnos en cierta medida el camino de lo que está y lo que se viene. Así que gracias por este encuentro. Como siempre, Darío, un placer charlar contigo. Ojalá que la próxima sea presencial y en persona. Gracias, Gustavo, y a todos quienes hacen posible este instrumento de comunicación Infoclaxo. Un gran abrazo a todos, a todas. Gracias, Gustavo, y a todos.